Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Les saluda Cindy Burbano. Hoy es jueves 29 de noviembre y le tengo muy buenas noticias. Máxima temperatura de 70 grados a las 4 de la tarde. Imagínense eso, ya estamos casi diciembre y sumamente cálido. Una mínima temperatura en el rango de los 50 para la noche. Pero como siempre, vamos a echarle un vistazo a su pronóstico para los próximos 5 días. Así planifica su fin de semana adecuadamente. 20% posibilidad de lloviznas pues bastante aisladas en lo que sería el viernes máxima de 76. Y al fin de semana, cielos parcialmente soleados y las temperaturas continúan un poco elevadas en el rango de los 80. Para iniciar la próxima semana, también una leve posibilidad de precipitación. Y esperamos que como siempre su jueves sea magnífico. Yo por mi parte los espero mañana viernes muy tempranito en punto de las 6.26 en Breves AM. Nos vemos. ¡Gracias!